I don't give a damn my surname brother No voy a asegurar mi legado de ese modo brother Quiero ser lo que amo y en el camino ser odiado y adorado homie Y no di señales de vida a esos zombies que se fueron de mi vida Y ahora andan por ahí con lo que les enseñe Y yo aquí, con lo que yo aprendí Vuelo despacio a un lugar que no conozco Y como yo no lo conocen y me enrosco en pensar en que me podría ofuscar Perdón darling, si tenés ganas de buscar la verdad en mis ojos Lo cristalino está obsoleto ya hace tiempo Más o menos desde que era un piojo Y yo no me ando con rodeo Digo lo que siento si lo siento Ya no es más pa' eso de engañarme por el momento Es cierto, la vida es dura compañera Y es difícil ser árbol Cuando quieren cortarte las ramas un tipo cualquiera Ya lo dije antes nena No me encierra el ansia de ganar la guerra Solo quiero pasear por la tierra Chilling, pasear por la tierra El tema es que me sobra odio pa' los que te aman, perra I don't miss you bitch, I hate you And that's a problem, but my biggest problem Is trying to jump faster I don't miss you bitch, I hate you And that's a problem, but my biggest problem Is trying to jump faster And keep me standing And keep me standing I know I can Just give me time Hey Hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.